¡Oyelo! ¡Uba, güey! ¡Eso! ¡Uba! ¡Uba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uba! ¡Eso! 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 ¡Uba! Agua bendita viene de la montaña. Cuando yo te tengo lejos, te añoro noche y día. Cuando yo te tengo lejos, te añoro noche y día. Agua bendita, agua bendita de la montaña viene bajando. Si en tus aguas me sumerco, renuevo mis energías. Si en tus aguas me sumerco, renuevo mis energías. Agua bendita, agua bendita viene bajando, recojan agua. Y el agua del río sale, ahí sale de la montaña Y el agua del río sale, ahí sale de la montaña Y agua bendita, agua bendita Recojan agua, ahí pa' bebé Cuando yo me fui pa'l río, acérdame en la orillita Cuando yo me fui pa'l río, cantando una cancioncita Y agua bendita, agua bendita Recojan agua, ahí pa' bebé Con berrugé, pa' bebé ¡Ay, no más, carajo! ¡Ay, no más! 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 con mi agua bendita Epa la enseñanza de mi padre, llevo conmigo hoy en día Enseñanza de mi padre, llevo conmigo hoy en día Y agua bendita, agua bendita De la montaña, viene bajando Si en tus aguas me sumerco, renuevo mis energías Si en tus aguas me sumerco, renuevo mis energías Y agua bendita, agua bendita Viene bajando, recojan agua El agua del río sale, ahí sale de la montaña El agua del río sale, ahí sale de la montaña Y agua bendita, agua bendita Recojan agua, ahí va, bebé ¡Upa! 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 ¡Uoy a la! ¡Uoy a la! ¡Y eso es! ¡Upa! 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 ¡Upa Gracias por ver el video.